Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Maffer y el día de hoy nos encontramos en San Bernardo, Mixepec. Venimos a visitar a nuestro buen amigo Benjamín Pérez. La verdad es que estoy muy emocionada. El día de hoy nos invitó a una confirmación, a un compromiso de confirmación. Y bueno amigo, platícanos qué va a haber el día de hoy, qué van a ver ellos en este video. Así que pues saludos a todos los seguidores de la amiga Maffer. Me presento, soy Benjamín Pérez. En las redes sociales me pueden encontrar como Benchindijo o Benjamín Pérez. Pues el día de hoy, como dijo, estamos en la bella comunidad de San Bernardo, Mixepec. Una comunidad perteneciente al estado de Oaxaca. Entonces el día de hoy pues me tocó llevar a dos niños a la confirmación. Pero una de mis comadres, así se le determina aquí, la comadre decidió realizar una comida. Y me dijo que juntará a mi gente. Y pues todo esto lleva una tradición. Entonces yo voy, invito a mis familiares. Ellos vienen, traen dulces, mezcal, cerveza, cerveza, perdón, para que ese cariño que traen ya nosotros lo llevamos para allá. Actualmente aquí se va a repartir un poco del dulce que ellos trajeron. Y así un poco vamos a llevar allá para tirar cuando pase la comida. Y pues son muchas tradiciones que las comunidades tienen. Entonces pues vamos a ver. Espero que nos puedan acompañar en este bonito video. Y pues yo creo que es todo. Y en lo que va el video vamos viendo cómo son las tradiciones acá en la comunidad de San Bernardo, Mixepec. Así que amigos, suscríbanse, compartan este video. Denle muchos likes porque el día de hoy vamos a vivir esta experiencia. La vamos a pasar de lo mejor. Y pues vamos ahí a bailar un rato, a pasarla bien. Así que suscríbanse y seguimos. Ahorita les vamos a invitar un mezcalita a la amiga Mafer. Actualmente este mezcal nos trajeron los chigueles. Es el cariño que traen de la casa de mi comadre. Entonces hay que convivir con esto, con todos los invitados el día de hoy. Y pues Mafer es una invitada. Entonces un poquito para convivir. Aquí está. Saber y que nos cuenten ustedes qué son para la comunidad. Y más o menos cuál es su labor, en este caso en una fiesta. Sí, bueno, bueno, yo, buenos días. Yo sé poco porque, este, pues, de más antes las personas más grandes pues sabían más, ¿verdad? Y ahorita, este, pues a mí me habló la persona de la casa, ¿no? Para que vinieramos a traer a padrino, pues, que su hijo, el niño, pues. Pero, pues, la verdad, no sé. No sé cómo era antes la costumbre. O sea, nosotros, este, ella nos dijo, o sea, me dijo, pues, que ya acompañara a mi compadre para que vinieramos a traer al padrino, pues, le trajimos unas flores y una... ¿Un presente? Ajá. Una vela, un escalito, pues. Para venir a traerlo, pues, para que vaya a su casa, va a estar ahí en su casa, porque va a hacer la fiestacita. ¿Y usted algo que nos pueda comentar acerca de esto que ustedes hacen? Pues, muy buenas tardes, antes que nada, también, este, pues, nosotros somos de ahora poco, pero los señores de antes, este, tenían otra costumbre diferente, ¿no? Sí, sí. Ahorita medio le estamos haciendo el cuento, según dice el dicho, ¿no? Pero que, pues, ahorita venimos a traer al padrino y con sus invitados que invitó y ya nos vamos para la casa, para allá, para decir que al mole, a tomarse un refresquito, un mezcalito, lo que caiga, ¿no? Sí, sí. Y, este, y ahí, pues, vamos a estar un rato, este, hasta el tiempo que uno gusta estar ahí. Ok. Sí, este, todas maneras, pues, esta costumbre sigue, no, no se va a perder, aunque ya no sea muy como antes, pero de que siga va a seguir. Perfecto. Como que hay más lazos, o más, más. Sí, porque uno de los días se va a ir para darle un rato. No, 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 no. Buenas tardes. Sí, yo como este, la va a tocar. Les presento a Mácer. Hola. Mucho gusto. Mucho contenido igual. Buenas tardes. Mucho gusto. Mucho gusto. Con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Este... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a recibir a los invitados. Hola. Ya llegamos. Tarde. No. Buenas tardes. Ya llegamos. No. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pero llegamos. Buenas tardes. Miren, amigos, en lo que esperan los invitados, les sirven un poco de coco, de naranja, de mango. De este lado aquí está la sandía, que les sirven a los invitados para esperar a los demás invitados. Por aquí ya una parte de los invitados de nuestro amigo Benji. Y por aquí ya se encuentran repartiendo algunos dulces que se le dan a las personas que acompañarán a nuestro amigo Benji. ¿No vas a hacer un escalito, tío? ¿Ya no? Gracias. 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 por favor ¿ahí está bien? ¿tres? ¿más? la fecha se quedó ahí la cambio salud hola amigos miren por aquí ya están revolviendo todos los dulces que los invitados trajeron que Benchy había comprado también y lo que vieron anteriormente es que están repartiendo los dulces a todos sus invitados que lo van a acompañar el día de hoy así que ya están aquí haciendo los preparativos por aquí nos comentó Benchy que estas jarras dulceros se les van a entregar a las cocineras de la casa en donde vamos a llegar así que por aquí ya se encuentran revolviendo todos los dulces hola amigos ya vamos saliendo de la casa del padrino de Benchy ya vienen toda su familia sus invitados sus amigos vienen con dulces vienen con una rueda que esa se quema al llegar al lugar a la casa en donde va a ser el convivio la comida la fiesta por aquí ya viene Benchy saludos y todos sus invitados vamos a probar un rico pues vamos a ver que nos van a dar a deleitarnos de un platillo tradicional oaxaqueño espero que nos puedan acompañar y pues ya vamos ya vamos por aquí la rueda se la vamos a dar al cohetero vamos a hacer al cohetero para que llegando a la quemen no esto se quema después de la comida después de la comida te mira a este rey no 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 Gracias, 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 comadre, por fijarse en mi hijo. Sí, ustedes muchas gracias que nos dieron ese favorzote y son bienvenidos aquí. Muchísimas gracias, pues muchas gracias, ya sabes que nosotros nos llevamos. Sí, 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 muchas gracias, comadre. Sí, gracias, comadre, gracias, comadre, gracias, comadre. Pues felicidades, que Dios te bendiga y te guarde para siempre y respete tus sacramentos. Gracias, tía, gracias, tía. Muchas gracias, tía. Muchas gracias, compadre, muchas gracias, compadre. Gracias, compadre, que me dieron ese favorzote. Sí, 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 pues gracias. Sí, tía, sí. Son bienvenidos, ¿se acomodan por aquí? Sí, 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 sí. Parcare, parcare. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Voy a darme la vuelta ahora. Una copita. Ya vengo. ¿A mí le quieres cerveza? No. ¿Ese para quién es? Vamos, Machana. La mitad porque es un leñito chiquito. Y la mitad nada más. Una copita. No, una copita. ¿Qué sos? Mira. ¿No quieren que yo sea el cariño? No. Un cariño. Un cariño. No. 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 A la tía le digo que sí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me agarraron bien! El guascolote ¡Me iba a comer en su chile chileno! ¡Me lo dije el guascolote! ¡Que no sé para poder ser! ¡Me iba llenando muestras! La vecina de mi enfrente me bató mi guapo al monte Porque se estaba comiendo la semilla del chayote La vecina de mi enfrente me bató mi guapo al monte Porque se estaba comiendo la semilla del chayote Loro, loro, saca la pata, loro, loro, brinca la estaca Loro, loro, saca la pata, loro, loro, brinca la estaca Todos vamos a reír, porque el loro está contento Ahora sí vas a encontrar dentro de él Con una rica famosa La boda la celebraban, valla por la rumorosa La boda la celebraban, valla por la rumorosa Y el que no baile sin comenzar las preguntas Dicen por algo, eh A ver si va a perder el tiempo Porque cuando se pintaron, parece todo muy muino Como cuando se pintaron, parece todo muy muino Hablaba con un patacito, había unos dos caminos Hablaban unas pilotas, pesaban unas pilotas Estaban unas pilotas, echándose una grandiosa Oficienes las pilotas ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!